Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Hoy martes, vísperas de los 95 años de vida municipal de Barranca Bermeja y para esto no podíamos tener otra invitada que no fuera Jenny Suárez, la Secretaria de Desarrollo Económico y Social de nuestro municipio, quien nos va a hablar un poco acerca de las actividades que ya se han realizado en el puerto petrolero en todo el marco del aniversario número 95 y por supuesto las que se van a realizar mañana, 95 años de vida municipal de Barranca Bermeja. Bueno, Jenny, muy buenos días. Buenos días, Jennifer, y buenos días a todos los que nos están viendo en estos momentos. Bueno, Jenny, aprovechemos de una vez como no habíamos tenido la oportunidad de chismosear un poquito y cuéntenos un poco sobre esa experiencia como Secretaria de Desarrollo Económico y Social. Es que uno con esta oficina visiona a Barranca Bermeja y obviamente es una de las oficinas más importantes porque aquí está todo el sector vulnerable de nuestra ciudad. ¿Cómo te ha ido? Sí, ha sido una experiencia pues inigualable, un reto muy grande como persona, como profesional, como madre, todo ha cambiado mi vida en todos los ámbitos, pero soy muy contenta, muy agradecida. Como tú lo dices, es una secretaría que toca todo el tema de la población vulnerable, entonces he tenido que ver muchas situaciones, los cuales le tocan a uno la fibra del corazón, a veces uno quisiera hacer muchísimas cosas más, entonces ya pasas del plano de funcionario público a persona, como quieres llegar a ayudar a toda la población y bueno, aparte de trabajar con toda la población vulnerable de Barranca Bermeja, está todo el tema de la cultura, el turismo, el emprendimiento empresarial, entonces es una secretaría yo creo que muy neurálgica y muy importante para Barranca Bermeja, donde tratamos temas muy puntuales y estamos pues dando lo mejor de nosotros, tanto yo como persona, como todos los funcionarios que estamos ahí. Además eso se nota en la gestión que se está realizando. Ya hemos venido en el marco del aniversario de Barranca Bermeja viendo algunas actividades que han sido exitosas en el puerto petrolero y que no hemos necesitado de los superartistas para que la gente vaya, para que haga presencia, para que participe. Hablemos un poquito sobre esas actividades que ya se realizaron. Sí, claro que sí. Mira que hicimos en esta alcaldía, el alcalde Darío Echeverry dijo desde un inicio que no íbamos a invertir tanto dinero en lo que era traer artistas nacionales o internacionales, no porque no nos merezcamos unos eventos de talla internacional, sino porque tenemos que darle la oportunidad a todos esos artistas que hay acá en Barranca que tienen un gran talento, un gran potencial y que pronto por querer ver a otra persona no le damos la oportunidad a aquellos que están acá luchándola, trabajándola y que se lo merecen. Entonces desde un inicio siempre hemos hablado de Barranqueño, Apoya Barranqueño, Barranca Bermeja, Compra en Barranca Bermeja y todo ese tipo de cosas y por eso hemos querido seguir haciendo esto. A pesar de esa situación, los barranqueños han estado muy comprometidos, han participado de una gran manera en todos los festivales y en todas las actividades que hemos venido haciendo en el marco de estos 95 años. Entonces ha sido algo muy gratificante saber que sí podemos apoyarnos nosotros como barranqueños, que sí podemos darnos la mano unos a otros. Bueno, mañana miércoles es el aniversario número 95 de nuestro municipio. Hablemos un poco sobre las actividades que se van a desarrollar. Sí, 95 años de vida municipal, entonces desde las 5 de la mañana vamos a estar muy despiertos y con toda la energía recorriendo todos los barrios de nuestra ciudad con una alborada. Luego a las 7 de la mañana estaremos en la Catedral La Inmaculada dándole una misa de acción de gracias a nuestro señor por esos 95 años de vida municipal y a las 4 de la tarde la cita que nadie, nadie puede faltar nuestra tradición en la avenida El Perro Carril para disfrutar el desfile cívico-cultural. Bueno, entonces esta es la programación que tendremos para el día miércoles, pero seguimos con actividades, contémosle a nuestra comunidad para que se agenden y estén ahí como pegaditos a todas esas actividades que hay en el marco del aniversario. Claro que sí, el miércoles pues no terminamos con nuestro desfile, seguimos ahí porque inicia la versión número 24 del Festival Nacional de Bandas Folclóricas, entonces muchísima música tradicional de Barranca Bermeja en la plazoleta Cacique Pipatón. Será del 26 al 29 de abril y luego el 29 y 30 de abril tenemos el Festival Nacional del Pollo para que todos los barranqueños pues disfruten de la gastronomía barranquera. Bueno, entonces ya saben, ahí están las actividades de las que usted puede gozar aquí en Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja no podemos hablar en el marco del aniversario sin pensar en el Festival del Dulce y en el Festival del Bollo, ¿cómo ha sido precisamente como este apoyo que se le han venido dando a estas personas que año tras año conservan la tradición en nuestra ciudad? Sí, claro que sí, el alcalde se comprometió con ellos en campaña y les ha cumplido en darles la oportunidad de ser ellos mismos los operadores de sus festivales, que ellos se sientan de que de verdad lo han hecho y que pueden realizar su festival sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de operadores. Lo han hecho muy bien, estamos muy contentos y las personas, los barranqueños han recibido muy bien el Festival del Dulce, fue todo un éxito. Toda Barranca Bermeja estaba ya, a pesar de que era Semana Santa, estuvo totalmente concurrido y pues esperamos que los demás festivales también sean iguales. Bueno, entonces ya saben, ahí está toda la programación para que todos ustedes puedan disfrutar mañana en los 95 años de vida municipal. Jenny, hagámosle la invitación a nuestra comunidad. Bueno, mañana 26 de abril, 95 años de vida municipal. Desde las 5 de la mañana en todos los barrios estaremos, todos los funcionarios de la alcaldía, recorriendo Barranca Bermeja, luego a las 7 de la mañana nuestra cita en la Catedral La Inmaculada, darle gracias a Dios por nuestra ciudad para que nos dé muchas más bendiciones y a las 4 de la tarde, pues el tradicional desfile y a las 6 de la tarde en la plazuleta Cacique Pipatón empieza el Festival Nacional de Bandas. Bueno, entonces ya saben, todos ustedes cordialmente invitados. Jenny, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Sabemos que hoy también va a ser un día maratónico, pero por supuesto le deseamos todas las bendiciones del mundo para que todo le siga saliendo como hasta el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Enlace, que ya es mi casa, y a todos los barranqueños que nos permiten estar ahí con ellos en la televisión. Claro que sí, yo les cuento que nuestros televidentes nos han enviado preguntas para nuestras profesionales, en este caso Cintia Mora. Nuestros televidentes quieren saber cómo hacer con las estrías. Hola, Cintia, buenos días. Hola, Jennifer, buenos días. Hola, televidente, buenos días. Bueno, la pregunta que me hacen todos los televidentes siempre es ¿cómo eliminar las estrías o cómo eliminar las estrías? Hoy les traigo esa respuesta. Las estrías no se eliminan de forma normal como tratamientos, como por ejemplo tratar con carboxiterapia, con mesoterapia, no. La única forma para eliminar totalmente las estrías es con una abdominoplastia. ¿Qué podemos hacer para mejorar las estrías? Para mejorar las estrías ya tenemos lo que es la carboxi. Ayuda a que la estría no se vea como tan arrugadita y que coja un mejor semblante. Trabajamos la carboxiterapia, la mesoterapia, unos tratamientos de cocteles para las estrías. Eso da un mejoramiento para las estrías, pero no la elimina. Hay muchas cremas que salen de que no elimina las estrías. La verdad, yo doy la fe de que no existe esa crema, sino que solamente es con el tratamiento estético. O llegando al caso que ya tenga mucha estría por el embarazo, porque sufrió de sobrepeso y bajó de peso y se presenta esa estría, ya se hace es con una abdominoplastia que recorte la zona. Tratamos de bajar la zona del abdomen para mejorar esas estrías. Bueno, entonces ya saben cómo se puede mejorar las estrías, porque ya nos lo dijo nuestra esteticista, no se puede eliminar, a no ser que sea con una abdominoplastia. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos aquí en casa. En Chicas y Chicos, tienda de ropa. Tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra para ti que quieres más. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil, sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión Más Cerca de Ti. Bueno, y nosotros seguimos aquí conectados con ustedes desde las pantallas de sus televisores y gracias por seguir aquí en nuestro programa. Les cuento que también me encuentro con dos de nuestros invitados del día de hoy. Ellos son el señor Carlos Álvarez y la señora Ana Vergara del Club Rotario. Buenos días, ¿cómo están? Gracias, Kiara. Muy buenos días. Gracias por la invitación a tu programa. Gracias a ustedes por aceptarla. Bueno, cuéntanos, el Club Rotario, ¿qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Bueno, el Club Rotario es una entidad sin ánimo de lucro, la cual realizamos actividades para todas aquellas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Nosotros realizamos varios programas banderas desde el Club Rotario Barranca Bermeja. Uno de ellos es la cirugía del labio leporino de paladar hendido, que por cierto se acerca a nuestra sexta jornada de cirugía del labio leporino de paladar hendido, que se llevará a cabo del 12 al 16 de junio, acá en Barranca Bermeja. Y vale la pena mencionar, Kiara, que estas cirugías son totalmente gratis. O sea, el usuario no pone cero pesos, cero pesos porque es totalmente gratis para toda aquella población beneficiada, todos aquellos niños que se encuentran en estas condiciones con labio leporino y paladar hendido, que muchas veces se encuentran con las dos condiciones o a veces una de ellas. Bueno, tú me decías ahorita que tú eras la vicepresidenta del club, me encuentro entonces con la señora Ana Vergara, que es la vicepresidenta, y Carlos Álvarez, que es el asistente. Asistente gobernador. Ah, bueno, además de este tipo de programas que otros programas manejan ustedes para la comunidad, además que es algo pues muy bonito, ¿no? Porque no todos, de pronto, no todas las mamitas que tengan un bebé, por ejemplo, con labio leporino tienen la capacidad económica de acceder a unos servicios médicos para que les hagan el respectivo tratamiento. Correcto, Kiara. Además de estas cirugías de labio leporino y paladar hendido, como les comentaba, tenemos otros programas. Uno de ellos es Piso Digno. ¿Qué es Piso Digno? Nosotros les brindamos las mejores condiciones de vida a todas aquellas personas que se encuentran en condiciones, como ya lo mencioné anteriormente, vulnerables, pero en este caso nosotros le damos prioridad, por decir de alguna forma, a aquellas viviendas que están conformadas por adulto mayor y por niños, que se encuentran el piso en tierra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros trabajamos como Cruz Rotario fuertemente, tocamos las puertas para poder darle un piso digno a aquellas personas que se encuentran en esta condición. Otro programa bandera también que nosotros manejamos es el de la Escuelita Nueva Venecia, que es así, aquí tenemos a nuestro compañero Carlos, que es el duro en la materia en esto, porque él es nuestro coordinador en este programa. Entonces, que sea el señor Carlos que nos cuente en qué consiste ese programa. Gracias, Kiara. Sí, el programa de apoyo a la Escuela Nueva Venecia es una vereda que queda ubicada en el río Magdalena, cerca al puerto Impala. En esa escuela hacemos unas actividades de apoyo con textos escolares, hacemos visitas y jornadas de vacunación, desparasitación para los niños, jornadas de capacitación a las mamás de los niños también, respecto a muchas situaciones que se deben tener en cuenta para el saneamiento básico y cuidado de ellos como tales. Esa es la actividad bandera que tenemos en esa parte de Nueva Venecia, que ya llevamos aproximadamente unos tres años. En alguna oportunidad los trajimos a Barranca Bermeja, con el apoyo de los comerciantes, les suministramos un regalo, unos zapatos, unas mudas de ropa, los llevamos al Club Infantas, también los llevamos a cine, que fue muy novedoso para ellos, a piscina, y como les decía, con el apoyo de algunos comerciantes, es que gestionamos este tipo de ayudas. Nosotros, como Club Rotario, a través de la Fundación Rotaria, lo que hacemos es facilitar, somos unos facilitadores, un grupo de profesionales, amigos, de Barranca Bermeja, que continuamos con un legado que tenemos de hace 72 años, que nació el Club Rotario en Barranca Bermeja y que tiene muchas obras. Entonces, continuamos con esa amistad y servicio y haciendo esas obras de beneficio social para la población vulnerable que no tenga esos recursos. Claro que sí. Bueno, precisamente eso era lo que le iba a preguntar a ustedes. ¿Cómo hacen para realizar, por ejemplo, lo de la campaña del...? ¿La cirugía de la violoporina para dar el día? Sí, porque ustedes dicen que son una institución sin ánimo de lucro. ¿Cómo hacen para conseguir ese tipo de recursos? Bueno, Kiara, nosotros trabajamos fuertemente para poder conseguir este objetivo en los niños. Precisamente para esta jornada nosotros tenemos un bingo que pese a que, como les comenté antes, las cirugías son totalmente gratis, pero nosotros tenemos que darle a los médicos el desplazamiento del hotel, en la parte donde se va a realizar la cirugía, la alimentación, refrigerio para los médicos, el refrigerio para los familiares de los niños que se van a encontrar en ese momento en espera mientras su niño es operado. Entonces, para todo esto, pues usted sabe que se necesita recurso, recurso económico. En aras de poder brindarle esta ayuda a la gente, nosotros sacamos un bingo. El bingo se va a realizar el próximo 21 de mayo en las instalaciones del Club Infantas. La boleta vale 15 mil pesos, pero en este momento, pues a mi modo de ver, pues sí, 15 mil pesos es plata, pero entonces para el valor social agregado que se le va a dar a estos niños es una obra muy bonita. O sea, para poderle brindar una sonrisa a un niño que a mi modo de ver sí es posible brindarle una sonrisa a un niño. De hecho, pues nosotros tenemos, si no que lo diga acá el compañero Carlos, tenemos también bastante personas que quedan eternamente agradecidos con esta labor que nosotros realizamos porque ya ellos ven que de pronto es caso perdido que los niños, que les ha tocado luchar contra las EPS para que le puedan dar esta oportunidad de cirugía y no es posible muchas veces ni con tuteras, como comentan, o sea, no lo digo yo, lo dicen los padres de familia y pues eso es algo muy gratificante para nosotros para poderle brindar una sonrisa a los niños. Claro que sí, es una labor muy bonita la que ustedes están realizando y también pues las personas que puedan apoyar en toda esta causa con la compra del bingo, ¿cómo pueden hacer para adquirirlo? Además que es algo que no cambia un instante la vida del niño, sino para toda la vida, su calidad de vida va a empezar a mejorar muchísimo a partir de eso. ¿Cómo pueden adquirir las personas este bingo? ¿A dónde lo pueden adquirir? Bueno, las boletas nosotros como socios rotarios las estamos vendiendo, pero también vamos a tener un punto de venta ahorita el martes en el Club Infantas, que aprovechando literalmente que va a haber una obra de teatro en el Club Infantas, entonces nosotros solicitamos el espacio para que nos dejen vender a nosotros boletas allá para este bingo, para poder contribuir a esta bonita causa. Claro que sí, entonces ya saben, hoy martes en el Club Infantas vamos a tener la venta de los bingos. De boletas, de la boleta del bingo. Ya saben que lo pueden adquirir. Perdón, Kiara, algo que se me olvidaba. Están completamente abiertas las inscripciones para las cirugías de labio, leporino y paladar hendido. Aquí sobre la calle 48, número 2277, al frente de San Autos, tercer piso, en Pedicentro. Las inscripciones están abiertas desde el mes de marzo y vamos a tenerlas abiertas hasta una semana antes de las cirugías. Recuerden, padres de familia y todos los que nos están viendo en este maravilloso programa en casa, que las cirugías dan inicio del día 12 de junio al 16 de junio. Entonces, es el momento para que usted, padre de familia que nos está sintonicendo en estos momentos, no vaya a dejar pasar esta oportunidad de dejar a su hijo sin brindarle una preciosa sonrisa, porque sí se puede y sí es posible brindarle una sonrisa a estos niños. Claro que sí. Bueno, yo quiero contarte que nosotros acá tenemos una sesión y contamos con unos profesionales que siempre responden los mejores interrogantes que tienen nuestros televidentes. El día de hoy tengo una pregunta de uno de nuestros televidentes para nuestra abogada Viviana Betancourt. La pregunta es, vendí mi moto, firmamos contrato de compra-venta y traspaso. Dos años después me entero que tengo una deuda por impuestos de la moto que vendí. Bueno, buenos días. Esto es una situación que se presenta muy frecuentemente porque tenemos la mala costumbre de hacer este tipo de trámites y no verificar que se cumplan o no verificar que el comprador efectivamente haga el traspaso. Es una situación que los puede poner en un problema muy grave porque tener un vehículo a nombre de uno andando en las calles sin saber qué se puede hacer con él es bastante delicado. Pero bueno, para este tipo de situaciones hay un trámite que se hace en la Inspección de Tránsito y Transporte y lo que busca precisamente es eso, que las personas que tienen vehículos por ahí andando y no conocen el paradero ni el vehículo ni la persona que se los compró puedan solucionar este problema. Se acercan a tránsito, solicitan el formulario, es un formulario para traspaso a persona indeterminada. Esto es en el evento en que no sepa usted dónde está la persona que le compró el vehículo. Tiene que estar a paz y salvo con multas, con todo tipo de gastos en los que se pueda incurrir en tránsito. Debe estar a paz y salvo para poder hacer ese trámite. En tránsito llega todos los documentos que allí le soliciten y en un término de tres, entre tres y cinco días le están dando respuesta y pues tiene usted solución a ese problema tan frecuente que se presenta. Bueno, muchísimas gracias a Viviana por responder siempre los interrogantes de nuestros televidentes. Vamos a una pausa, ustedes no se muevan, ya regresamos con más aquí en casa. En Chicas y Chicos, Tienda de Ropa tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Bueno, y volvimos de nuestra pausa y les cuento que ustedes no pueden perder esta súper oportunidad que tienen con esta institución que realiza pues esta linda labor con las uñas, muy gestionado todo, entonces creo que es una oportunidad que deben aprovechar las mamitas que tienen a los niños con problemas del paladar hendido y labio leporino. Pero bueno, Carlos, por favor, danos más información acerca de este tipo de cirugías, a dónde pueden dirigirse los papás para registrar a sus niños, qué límite de tiempo hay para hacerlo. Sí, es importante que se acerquen a Pedicentro y suministren los datos porque inicialmente se hace una valoración de los niños, es decir, si están haciendo cirugías de un promedio entre 50 y 60 niños cada año, llamamos 350 aproximadamente, entonces se hace una valoración de 80 niños, por ejemplo, de los cuales pues salen aptos para cirugía, 50 a 55, hay que aprovechar ese tiempo y porque ellos vienen es cada año y no sabemos si el año entrante estén por acá nuevamente. Claro, esta campaña, tú me dices, Ana, que se ha venido realizando ya hace varios años, ¿esta es la número qué? La sexta, la sexta campaña, vale la pena mencionar que antes la realizamos con otra fundación que se llama Hillary Children, también de Estados Unidos. Ahorita tenemos la oportunidad de estar en nuestra tercera, segunda o tercera oportunidad, Carlitos, con la Fundación Alegría de California. Esta es una fundación que pues digo yo que Dios le pone a unos ángeles, a unos en el camino y vale la pena mencionar y me siento muy orgullosa de ello que la coordinadora, la dueña de esta fundación es barranqueña. Ella se crió acá en Barranca, hizo todos sus estudios de primaria y bachillerato acá en Barranca y ella nos está colaborando con esta noble causa que se llama la Fundación Alegría de California. Muy bonito, ¿no? Una persona de Barranca Bermeja que se preparó para también aportarle a su comunidad y más a los niños que pues son el futuro de nuestra ciudad también. Totalmente. Como te decía ahorita, nosotros tenemos una sesión de expertos, ahorita nos encontramos con nuestra psicóloga Paula Rincón y ella hoy nos va a hablar acerca de la técnica del sándwich, que es, yo no sé, pero para eso tenemos a nuestra experta. Buenos días a todos. La técnica del sándwich, ¿en qué consiste? No es un sándwich que nos vamos a comer, pero sí tiene que ver con tres capas que trae el sándwich. El sándwich tiene dos panes y en la mitad pues la carne. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros queremos decir que no, necesitamos decir que no, pero no sabemos cómo hacerlo de una manera que no afectemos a la otra persona, que no se sienta mal. Entonces, ¿cómo podemos lograr decir que no a algo tanto para que nos sintamos bien con nosotros mismos como poder también darle una respuesta correcta a la persona sin que se sienta mal y siendo asertivos? ¿En qué consiste? El sándwich tiene tres capas. En esta técnica también vamos a utilizar tres capas o tres momentos. Lo primero que debemos hacer es un mensaje positivo. Segundo, un mensaje que es la negativa de nosotros o la respuesta que no va a ser pues la que está esperando la persona. Y por último, otra vez un mensaje positivo. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos una conversación y vamos a decir algo, es importante empezar diciendo algo bueno, que nos ayude a que el ambiente, el espacio sea bueno, sea positivo, genere unos sentimientos que van a ser para la persona, van a permitir que ella nos reciba la negativa de una mejor manera, sin que se sienta molesta. Entonces, lo primero que podemos hacer nosotros es decirle, en un caso dado, por ejemplo, a usted lo invitan a un concierto y a usted ese concierto de música precisamente no le gusta, resulta que a usted esa canción no le gusta, el lugar donde la invitaron tampoco, pero usted no quiere herir los sentimientos de esa persona. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo primero que vamos a hacer es decirle muchas gracias, por ejemplo, muchas gracias porque me ha tenido en cuenta, siempre que voy con usted a esos conciertos me siento muy bien, ahí ya estamos siendo positivos y estamos generando un buen ambiente con la persona. Primer paso. Segundo paso, vamos a decir la negativa, pero sin embargo, pues no puedo acompañarte porque esa música pues no es de mi agrado y tal vez te arruinaría la situación, el ambiente. Entonces, ahí vamos a una tercera y es la otra parte positiva y es, ya le puedes preguntar a tal persona, le sugerimos a alguien que sepamos que le va a gustar la canción, le va a gustar el lugar y va a poder darle una respuesta positiva. Así no le estamos dejando sin alternativas, estamos siendo positivos con esa persona, teniendo en cuenta sus sentimientos, pero a la vez también estamos satisfaciendo los nuestros. En eso consiste el Sandwich. Bueno, pero esto es una técnica súper importante, además que es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar todos los días, diciendo como que, bueno, pero ¿cómo hago para decirle a mi novio que no quiero ir a eso? Y no herirle sus sentimientos, porque siempre es difícil que uno diga, no, no quiero ir, o no me gusta esa comida o algo, pero ya tenemos la mejor forma y la más acertada de decirle a esa persona, que no, muchas gracias a nuestra psicóloga por esos super tips que siempre tiene para nosotros. Bueno, ya se está acabando el tiempo de nuestro programa, pero yo quiero que ustedes le hagan la invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja que nos está viendo del por qué acceder a los servicios de ustedes, además que es algo que ustedes, o sea, luchan tanto y que trabajan con las uñas para poderlo gestionar y obtener un mejor bienestar para estas familias. Entonces, señora Ana, por favor, háganle la invitación a nuestros televidentes. Bueno, la invitación es para todos los televidentes que nos están viendo en este momento, que por favor asistan a escribir sus niños, que tengan esta dificultad. Ya saben que las inscripciones son totalmente gratis, la cirugía es gratis y las inscripciones son en Pedicentro, acá sobre la calle Octava, número 2277, tercer piso, en Pedicentro. En redes sociales, números de contacto a las personas que quieran obtener más información. Las redes sociales nos encuentran en Facebook como Club Rotario Barranca Bermeja. Esas son nuestras redes sociales, quien quiera se puede meter a la página, ahí tenemos todas las actividades paso a paso de lo que hemos venido realizando, las cirugías, tenemos videos y también pues para recordarles que no se les olviden que tenemos un bingo promocional para poder realizar esta cirugía y que este bingo, las boletas las vamos a vender hoy martes en el Club Infantas. A partir de las 6 de la tarde vamos a estar allá vendiendo un grupo de compañeros, de socios rotarios para que la comunidad nos apoye con esta noble causa. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en nuestro programa de hoy, gracias a ustedes hermosos, bellos televidentes que están ahí, fielmente conectados con nosotros todos los días. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Chau. 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 Chau.